Al corner, por derecha para el conjunto uruguayo, casi 34 minutos, tenemos el primer tiempo en Phoenix, en los Estados Unidos, en el State of Harman Stadium, llegará por derecha al centro, le va a pegar a Pajarito, somos la radio del Mundial de Uruguay, por el primer centro, primer palo, cabezazo, rebote, ¡está gol! ¡Gol! ¡Uruguay, Uruguay, Uruguay, vecino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay, vecino, señores, que estaba pescando, cuando en el primer palo, el centro, le metió Valverde, cabeció Cavani, tapó Talavera, entre vecino y Josema, que le pegan al arco y la meten en el fondo de las piebras, para mí, finalmente, Josema, que termina empujando la pelota, abre la cuenta Uruguay en Estados Unidos, ¡Gol! ¡A los 33 y medio! ¡Lo hizo finalmente Josema! ¡Uno para Uruguay! ¡Cero para México! ¡Camina al Mundial! ¡Golazo! ¡De Cololo! Mitá y mitad, uno para cada lado, bueno, creo que termina empujándola Josema, aunque no hay una imagen clara, lo cierto es que termina siendo una buena jugada otra vez en pelota parada, en un córner, donde peina en el primer palo Cavani, el arquero que hace una muy buena tajada, y quedó bollando, para uno o los dos, alguien la empujó, lo cierto y lo importante es que termina entrando, más allá de lo que interesa realmente, ganar no es poca cosa. Partido apretado, donde los que marcan le ganan a los que quieren jugar, el partido estaba muy cerrado, una sola gran jugada de Pelistri, le dio la única chance que había tenido el partido a nuestra selección, y ahora la pelota parada, brillantemente ejecutada por Valverde, Pajarito se la puso en la frente, en el primer palo a Cavani, y después de la atajada a medias del portero mexicano Talavera, aparecieron ahí, entre Jiménez y Vecino, para terminar de empujarla, abrimos la cuenta. Fútbol por Carve. Ahí va Uruguay por el segundo, Cavani, gol, gol, Uruguay, 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 Edinson Cavani, gol, Uruguayo, golazo, golazo. El Matador, más vigente que nunca, con la mirilla intacta en el arco de enfrente, gran jugada por derecha del Facu Pelistri, el toque al medio, dejó pasar Vecino cuando amanecía el segundo tiempo, notable como se corre Vecino, brillante, como define Cavani, a los 20 segundos de la segunda mitad, dos para Uruguay, cero para México en los Estados Unidos, Edinson Cavani, el autor de gol, golazo de Cololó. Espectacular Pelistri, impresionante, lo aprietan entre dos y Zafa y uno lo corre, se le quieren colgar de los pantalones y se termina yendo de boca contra el suelo. El marcador mexicano, Arteaga, Pelistri voló, pero voló con control de balón, voló con control de la jugada, voló con cabeza levantada y metió un centro espectacular. Después Vecino la deja pasar y Cavani hace lo que hacen los goleadores como Cavani. 15 segundos, jugadón de Pelistri, golazo de Uruguay. Todo perfecto, todo bien, todo como debe ser, todo para imitar la corrida de Pelistri. Vecino que se lleva la marco, por lo menos deja... Para, 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 porque corre Uruguay por derecha, el toque al medio, Cavani al arco, golazo, 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 golazo. Gol, Uruguay, 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 Cavani otra vez, el matador al fondo del arco, golazo. Gol, Uruguayo, Edinson, Cavani, corrían por derecha, el toque al medio, la esperó, la midió, remató. Apuntó el pase, si no me equivoco, fue del Sarra Suárez, que picó por la derecha el toque al medio solo. Lo dejaron el matador que apuntó el flechazo al poste derecho. Está, está, está enorme, gigante Cavani. Tres para Uruguay y cero para México y los Estados Unidos. Golazo de Cololo. Y por ahí en la foto puede parecer un error del arquero. Ahora, ¿qué arquero podía sacar ese remate de Cavani? Y en muy pocos. La verdad le pega muy bien, define muy bien Cavani. Que en un momento cuando empieza la jugada parecía que estaba hablando con el árbitro. Se pegó un pique de tres pasos y quedó solo para definir. Otra vez da la impresión Uruguay. Quiero que empiece el Mundial mañana. Te juro que estaba esperando un parate para decirte hay un solo equipo en la cancha. Uruguay controla todo. México se desplomó con el segundo gol. Controlaban todos los celestes. El mediocampo tenía copado totalmente el campo de juego. Y apareció otra vez el matador para matar. Otra vez el matador con un flechazo fantástico. Diez minutos de juego. Nueve y pico. Tres a cero. Se florea la celeste en Phoenix, Arizona. Fútbol por Carver.